como se le va a cambiar el anticongelante se le va a retirar el G13 para intentar retirarle el máximo posible la ha colocado la manguera digamos de riego se la ha puesto en el manguito en el más inferior del radiador y ya veis como retorna por el radiador al principio ha empezado a salir con color pero ya sale transparente aquí tenéis la famosa bolsilla que ahora mismo el nombre no me sale metí silicato metí ahí en el bote expansión que no se olvide sacarla pues le quitáis también el manguito de la bomba que tenemos aquí como lleva varias bombas tiene aquella que es la que hemos desaguado antes esta que tiene que pegando digamos al habitáculo le quitáis el manguito y también la desaguáis porque ha salido también con color ahí también queda parte del agua en el circuito ese pues hacéis lo mismo de antes conectáis la manguera en el manguito y limpiáis esa parte del circuito también así y 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 Gracias por ver el video.